¡Vamos! ¡Nueva actualización! ¡Dale like si quieres que llegue ya! Bienvenidos a todos a la semana más loca desde que inició el año en Brawl Stars. Ha llegado un perro llamado Raph. Hemos visto cómo dispara dos grandísimos proyectiles que rebotan. Lanza un suministro desde el espacio y además en este mismo momento que estáis viendo esto vamos a superar nuestro récord y vamos a llegar con EMS a las 700. ¡A por todas! ¡Ahí machacamos! ¡Ayudamos al equipo! ¡Buenísima! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Matará en posición! ¡Se acerque quien se acerque! ¡Lo deletearemos! ¡Vale! ¡Robot! ¡Un poco de retirada! ¡Y ahí tenemos al Dynamite casi en la tumba, eh! ¡Vale! ¡Robot nivel 2! ¡No es mucho! ¡Pero es algo! Voy a intentar, voy a intentar dar la caja, chavales. Voy a intentar dar la caja. Si mato a alguien, pues lo he matado. O si me hago la caja, me la he hecho. ¡Seguimos! ¡Ya hemos batido el récord! ¡Yo me quedo solo! ¡Vamos! ¡700 copas por primera vez con EMS! ¡Un rango 24! ¡Y superamos mi récord! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Puede que incluso en esta temporada lleguemos a las 30.000 topazas. Ahí lo estamos viendo. Récord 26.657. Y hablando de RAF. Han colocado, o sea, la pantalla de carga. ¡Esta que estáis viendo aquí! ¡Dios mío! La pantalla de carga. La música. Ese auténtico brawler, perro brawler cromático que ha llegado a Brawl Star. Yo es que me tengo que echar una partida con RAF. Yo es que me tengo que echar una partida con RAF. Tío, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el brawler cromático. Acabo de cambiar. Ahora me encuentro en la cuenta de desarrollador, chicos. Me voy a poner los cascos porque literalmente la nueva música me encanta. O sea, es que es una locura. Me gusta muchísimo la nueva música que han colocado para la nueva actualización. Recordad que la actualización no está disponible todavía. Lo que estáis viendo, como he dicho, la cuenta de desarrollador, ¿vale? Bien, me voy a echar unas partiditas. Tenía muchas ganas. Voy a buscar algún buen mapa. Vale, he cogido ensamblaje salvaje. Y bueno, como ya sabéis, el gadget que tenemos que forma alrededor unas barricadas. Y por supuesto, la habilidad estelar de RAF, que quita mil puntos más de vida cuando cae el asteroide, el suministro, ¿no? Vamos a ver si el robot puede coger nuestra potenciadora. ¿Por qué van justo detrás mía? Qué raro. A ver, encontraré a alguien aquí. Ostras, cómo suena, tío. Suenan disparos totales, ¿eh? Cómo mola. Uno menos. ¡Ojo! ¡Ojo el daño que hace el bot 4! Está mamadísimo. Vale, venga, venga. Unas partidillas guapas después de superar nuestro récord. Qué ganas tengo de que llegue la actualización, chicos, y seguís pegándole con todo. Veamos el robot, ¿vale? Veamos el robot. Increíble el daño, bro. Increíble el daño. Vamos a poner la barricada. Ni caso a la barricada. No le hace caso a la barricada el robot, ¿eh? Atentos a la... F, ¿eh? F gorda. F gorda. Los pingüinos sí. Los morteros sí. Pero no a la barricada. No me gusta, ¿eh? Un poco F. A ver si ya nos podemos mamadísimo. Venga, ahí está uno de mis potenciadores. A ver quién lo coge. ¡La ha cogido Piper! Atentos, chicos. Vale, voy a tirar yo otro aquí, que lo quiero para mí. Vale, ya estamos más mamadísimos. Veamos que viene el robot otra vez, ¿no? Ahí matamos a uno. Increíble. Voy a soltar esto aquí. No le hace caso, pero por lo menos los otros sí que le hará un poquito más de caso. Voy por arriba, ¿vale? Que he visto aquí un tornillo. No sé si alguien lo habrá cogido. Se están peleando en la otra parte. Espérate, espérate, espérate. Vaya, F. La vi en el daño que meten, ¿eh? Buenísima. Vamos a acercarnos un poco. Tres tornillos, chicos. Cuidado que puede saltarnos... Soltarnos la... La super... Brock. Tal y como hizo. Madre mía, cuántos tornillos. Pero si es que mírame. Mírame que estoy mamadísimo. Ahí estamos. Mamadísimos. Más tornillos. Ven, ven, Brock. Madre mía, es que lo deleteo. Qué flipa. Lo deleteo fuertemente, ¿eh? ¿Eh? ¿Te he visto? No vaya a nuestra torre. Vale, chicos. Directamente. Mato por aquí. Y mirad el ataque combinado, ¿eh? Poco se habla de esto. Poco se habla. Un daño inimaginable. Me encanta Raph. Es que lo he dicho, ¿eh? Es un brawler que dispara de lejos. Es un super. Con la super te puedes autopotenciar, ¿vale? Que no tienes que esperar a que salga una pócima como en supervivencia. Te puedes autopotenciar. O sea, es que es muy loco, tío. Es muy, muy loco. Y si los tres no muráis en ninguno de los momentos de la partida, son locuras. Estáis todo el rato potenciados. Y eso es increíble. Mira, ¿te pones detrás? Mira, a tu casa. Lo digo. Cae un poco lento para mi gusto, pero bueno. Veamos el daño que le hace el robot. Y lo espuja hacia atrás. Vale, todo eso ya lo sabíamos. La barricada que no hace nada. Menuda F, ¿eh? ¿Puedo poner otra? Teniendo esa en pantalla. No. No puedo poner un ejército de barricada, ¿me imagináis? La vida que quieto es apoteósico, bro. Es muchísimo, ¿eh? Me encanta. ¿Viene alguien por ahí? ¡Lo sabía! ¡Barricada! ¡Barricada! ¡Qué buena la barricada, tío! Me encanta, ¿eh? Cuando va a morir, protegido. Oye, que alguien pille eso. Si os apetece. Si no queréis, no, ¿eh? No pasa nada. Madre mía, el daño que hace. Es que es apoteósico, tío. Es que es increíble. Es muy duro el daño, ¿eh? Muy duro el daño. Mucho. ¡Hala, ha deleteado! ¡Acércate, acércate! ¡Hala, ha deleteado! ¡Pfff! Increíble, tío. Es que estoy flipando. Uno, dos, tres, cuatrocientos tornillos. Venga, os pongo esto por aquí, chicos. ¡Que alguien lo coja! Cómo mola, tío. Es que es una auténtica locura, ¿eh? Me gusta mucho el personaje. Y además es que dispara muy, muy rápido. Vosotros es que no lo habéis probado todavía, pero es que le da al botón, mira. ¡Pa, pa, 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 pa! Y ha gastado los tres tiros. Prácticamente van a la misma velocidad que es... ¡Pa, pa, 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 pa! Ya está. Mira. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Hala! ¡Abajo! ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Bum! ¡Vamos! Literalmente es que me encanta, ¿eh? Y además, ¿qué pone ahí abajo? No lo digo yo. Aparece en el juego. ¿Qué pone? ¿Qué pone mi personaje? ¿Cómo se llama? Escribirlo en los comentarios, chicos. Y por supuesto, ya sabéis. Colocadlo en la tienda. El apoyo siempre se agradece. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, chicas. Recordad que esta es la cuenta de desarrollador. La actualización todavía no está disponible. Mañana, como he comentado, puede ser que se vengan más en Sneak Peek. Así que si no estáis suscritos, suscribiros. Y yo seguiré disfrutando. Y creando vídeos para vosotros. Ya sabéis que tengo que jugar mucho para traeros el mejor contenido. ¡Os quiero un montón! Nos vemos mañana en otro capítulo más. Aquí, en Broly Star con Anikido. ¡Yeah!